Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de KidDrop y hoy chicos y chicas se me ha ido la olla porque vamos a hacer 3 batallas de caja, atención, all in cada una de ellas, vamos a pasar siempre todo el dinero que tengamos pero antes de empezar con las batallas os recuerdo como entrar en la pagina, en la descripción tenéis un enlace que os lleva KidDrop y además a los 4 sorteos para depositantes que son una barbaridad, os están gustando bastante porque fijaros, casi están llenos la mayoría de ellos os recuerdo que están en la descripción, os pone la cantidad a depositar, también os lo indica justo cuando entráis y también os recuerdo que el código black es totalmente obligatorio y que os da un 10% extra en vuestro depósito ¿Forma de pago? Skins, tarjeta, cripto, paypal, gel, o sea, Kingwin tenéis muchísimas variedades ok, vamos a hacer una absoluta barbaridad chicos y chicas, vamos a darle a la batalla de cajas siempre va a ser 1 vs 1, vale, nosotros elegimos el modo, si alguien quiere entrar está totalmente invitado y si no será con un bot, vamos a poner modo underdog, chicos y chicas, este va a ser la primera batalla de cajas a 14 cajas, no sé si se va a meter alguien, hay que tener bastante huevo para hacer esta locura vamos al lío chicos y chicas, primera batalla de cajas, vamos a ver que tal nos va lo dicho yo quiero hacer 3, pase lo que pase, si gano las 2 primeras y luego la última la palmo, es lo que hay si palmo la primera es lo que hay, subo el vídeo igualmente así que vamos a ver que es lo que ocurre, vamos a ver uh, 150 pavos esa diguel, Factory New cuesta tanto menuda barbaridad bueno, se está desmarcando él genial, la verdad pero la caja Ceres os recuerdo que es la caja donde se va a decidir la gran mayoría me ha tocado una Temukau, he remontado una ah no, que se ha llevado pero se está hinchando el otro, eh menos mal que hemos puesto el modo Underdog vale, cuidado con esta caja chicos esta caja es la que va a decidir la gran mayoría de la batalla porque como le toca a alguien algo bueno se lía, o sea se lía porque es un bayoneta de 900 pavos y lo dicho es dudo muchísimo que la lore lo remonte a pesar de ser la caja más cara venga va, que le toque, que te toque todo lo que quieras mi niño hemos puesto 950 pavos y de momento llevamos unos 500, eh también cuidado con eso, que no salgamos en pérdidas en nuestra primera batalla de cajas aunque con la caja lore diría que tendríamos que recuperar venga va, no nos va a dar nada la Ceres a ninguno que locura, eh hostias pues hemos palmado ahí 300 pavos, eh tranquilamente caja lore, por favor no me des nada bueno creo que el gana, mis guantes están destrozados pues chicos, a no ser que suceda algo terrible la primera caja, o sea la primera batalla no la llevamos nosotros no con la cantidad que nos hubiera gustado porque hemos ganado 100 dólares la verdad ha sido demasiado riesgo pero lo que vamos a hacer es vender absolutamente todo y vamos a la segunda batalla de cajas la primera ha salido guay, me gusta vamos a la segunda en esta le voy a poner modo clásico, va en esta batalla deberíamos ganar nosotros vale, deberíamos recordamos, aquí modo normal por lo tanto lo que queremos es ganar nosotros vale, que nos toca a nosotros lo gordo aquí no se reparte si perdemos no, no se reparte, me habéis entendido estoy nervioso que si sacamos poco valor no nos lo llevamos básicamente joder, que mal está, ¿no? o sea, ¿cuántas cajas hemos abierto en total? ya entre una batalla y otra mamá vale no quiero perder todo el dinero, gracias ¿algo? un cuchillo bueno, pero no tiene mucho valor eso, ¿no? 54 pavos o sea gano, pero hasta los 1000 pavos queda bueno o sea, estamos igual, ¿no? igual, exactamente igual por favor un bayoneta tampoco pido mucho, ¿no? un ursus un afuelinyector pero estoy nervoso, ¿eh? venga, va vale no es el megacuchillazo pero nos hace ir ganando es como el cuchillo de toda la vida de la caja Ceres, ¿no? esta caja, claro si te da un bayoneta es que revientas gritas como un loco mira, se la ha devuelto exactamente igual, chicos y chicas de nuevo pues se va a decidir todo en la caja yo diría Bloodshot si vais que son en entre esas dos cajas 500 dólares que es lo que nos ha costado básicamente la mitad de la apertura vale bueno, gano por poquito 30 dólares de diferencia esperemos que nos hagan ganar esos 30 dólares esta es muy gorda exactamente lo mismo creo 150-150 por favor, va por favor por favor, por favor exactamente ¡nos está tocando lo mismo todo el rato! a ver Freya no me la líes no me la líes ganó, ¿no? he ganado 20 dólares ¡no estoy entendiendo nada! pero si estamos poniendo o sea, es como que me estoy arriesgando mucho para ganar 50 dólares ¡fuck! bueno pues a vender todo y nos vamos a la última batalla de caja, chicos a que sea lo que Dios quiera y no sé lo que hacer es que la caja Ceres no está dando nada así que sabéis lo que os digo modo underdog 1070 con 36 modo underdog queremos perder que no nos dé nada chicos y chicas ¡ah! ¡que ha entrado un random! ¡Andre un no sé qué! ¡buah! pues ojalá te pueda desplumar ¡ojalá te pueda desplumar! vale calma calma estoy viendo que lo estáis calma calma no la move face no la move face vale fuck las dos últimas cajas pero es que esta es que como tengo un bayoneta en esta en la otra ya te tiene que dar una dragon lore no ¡h es el modo underdog! ¡no me acordaba! ¡soy retrasado! ¡pensaba que era el clásico! ¡no! no puedo ser tan estúpido no puedo ser tan estúpido pensabas que era el modo ¡puff! y ahora me he hecho ¡qué barbaridad! le tiene que dar una bestialidad ¿o me he quedado con 5 dólares? chicos espero que tengáis más suerte que yo que participéis en los sorteos y que no os hayáis reído demasiado de mí nos vemos esta vez tarde con otro vídeo ¡qué desastre! no 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 ¡Gracias!